Bien, en este panorama de la crisis de la salud, la cartera de clínicas y hospitales del país asciende a más de dos billones de pesos. Como lo anticipamos en nuestra emisión de ayer, la crisis ha pasado de financiera a humanitaria. Sabia Salud y la extinta Caprecon son las que más le deben al sistema. Paola Molina, ¿qué dicen las agremiaciones del sector salud? Cuéntenos. Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. Las agremiaciones del sector salud piden que durante los debates que se llevan a cabo para asignar el presupuesto general de la nación, se tenga en cuenta la situación, la crisis que vive el sistema, pues como se plantea actualmente, genera un desfinanciamiento de dos billones de pesos. Por redes sociales presionan a congresistas de la república para que incluyan en el presupuesto general de la nación, una inyección de capital para aliviar la salud. Estamos hablando con varios congresistas con el objetivo de que se introduzcan en el proyecto de ley de presupuesto algunos incisos. El principal es que se destinen unos recursos importantes, estamos hablando inicialmente de un billón de pesos, para que el Estado realmente se haga cargo de la deuda que dejaron las EPS liquidadas, en especial la EPS pública Caprecon. El presupuesto general de la nación para el 2018 va para el segundo debate. En este momento el proyecto va simplemente para pagar el funcionamiento normal del sistema de salud, es más, según las cuentas está todavía desfinanciado, la operación del 2018 estaría desfinanciada en dos billones de pesos, porque todavía apenas se pasó el primer debate, faltan los otros debates y ahí aspiramos a poder incidir en los congresistas. Las agremiaciones adelantan varias firmatones para presionar al gobierno nacional a darle solución a la crisis financiera. Lo que tal vez los colombianos se preguntan es qué pasa con el dinero que aportan al sistema de salud, pues el déficit sigue creciendo. Si todos los días ingresan al sistema de salud los dineros de millones de cotizantes, ¿por qué sigue creciendo el déficit? Sigue creciendo la deuda porque tenemos un diseño y una estructura y un funcionamiento del sistema que no está acorde a las necesidades de la salud de la población, sino que se centra más en la mercantilización. ¿A dónde va el dinero? Tenemos 40 billones de pesos regados por todo el territorio nacional con múltiples ordenadores del gasto, entonces es un sistema que es incontrolable y es un sistema que proclive a la corrupción y a la ineficiencia. Las agremiaciones proponen cambios estructurales en el sistema. En esta crisis de la salud los más afectados son los que más necesidades tienen. Un joven en el barrio Loreto en este momento con el 100% de la discapacidad no tiene acceso a la salud. Jason acabó de cumplir 18 años. Se demoró más en celebrarlos que el fondo de pensiones y la EPS en sacarlo del sistema. Necesita que le den los pañales, los enemas, las jeringas y el alimento que él toma por la gastotomía, que es lo único que él toma. Él tiene pensión compartida heredada de su padre. Mi esposo falleció de un infarto, lo cual quedamos mi hijo y yo con pensión compartida. A él se la retiraron porque como ya cumplió los 18 años tenía que hacer los trámites de calificación de invalidez. Yo ya hice esos trámites pero con pensión en nada que me da respuesta a eso. Un examen médico demostró su invalidez del 100%. Me tocó poner tutela la semana pasada y estoy esperando el fallo del juez. Me parece injusto pues que al niño le quiten esos derechos porque su vida está en riesgo. Porque lo que necesita es urgente y prioritario para la vida de él. Lleva más de 20 días esperando una carta de Bogotá para que Jason sea incluido de nuevo en el sistema de salud. Llevará a cabo un plantón nacional el cual partirá en Medellín del Teatro Pablo Tobón Uribe. Y lo que pretende es buscar soluciones a la crisis de la salud, pedir una inyección de capital y una reforma estructural. Paola Molina, ahora 13 Noticias, Curmiento Total. Paola, gracias, buena tarde.